¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues les traigo una exclusiva más para ustedes, pues como ven aquí acudimos a Temisco en el estado de Morelos, justamente viendo esta camioneta de una funeraria donde está entrando a la casa de Sasha Montenegro, luego de su sensible fallecimiento este 14 de febrero, bueno pues acudimos en exclusiva a su mansión, como ven en este portón que van cerrando, bueno pues ahí fue el día de ayer el último adiós, a esta gran artista velet y ex esposa de quien fuera presidente, José López Portillo, como vemos ahí desde este portón a las fueras, bueno pues ya habían recogido el cuerpo de la velet, que bueno fue velada durante toda la noche por su familia más cercana como vemos ahí, al fondo está la familia que estuvo presente toda esa noche y ya por la tarde llegó esta camioneta cerca de las 4 de la tarde, una funeraria local ahí de Morelos, Cuernavaca, bueno pues para llevarse sus restos y ser que nos ve como vemos al fondo estamos viendo a su hija Nabila, a su hijo Alexander López Portillo, bueno son los únicos que tuvo con el expresidente de México, siendo arropados por la familia que estuvo presente, por sus amigos muy muy cercanos de este lugar, de esta enorme mansión que bueno como sabemos pues le dejó en vida López Portillo a Sasha Montenegro, bueno aquí han vivido ya los últimos años de su vida, aquí vivió ella justamente con su hija que bueno ellos casi no se dedican a hacer figuras públicas pero bueno sabemos que ella se dedica al arte, le gusta toda esta situación y bueno pues aquí están ya, ahí están como vemos ya este acercamiento que pudimos captar ahí abrazándola, arropándola y bueno pues la verdad es que sí, es una terrible noticia, ya todos se preparaban, fueron este, llevando los documentos hasta que bueno ya salió la carroza fúnebre de esta casa que les comento donde vivió sus últimos años, uno de los mejores rostros más bonitos así de cine, del cine mexicano de hecho, lo vemos que Sasha, bueno pues ella es de otro origen italiano, fue este, también mexicana porque bueno ya los últimos 20 años cuando llegó a este país, bueno pues ya obtuvo la nacionalidad y ya ahí ya todos se alistan, pues como ven ya en estas camionetas para acompañarla en este, pues son un pequeño cortejo fúnebre que le hicieron porque desde la casa donde vive ella en Temisco, bueno pues todo el mundo se trasladó a esta casa funeraria que está en la cetacentos de Cuernavaca y bueno pues ahí miren vean, la verdad es que sí, en una situación complicada sabemos, no cuando es la partida de un ser querido y este y bueno pues Navila, como la vemos ahí, una de las más afectadas porque bueno pues era con quien vivía Sasha, Sasha era su hija, la más cercana, todo el tiempo estaban juntas, en algunas otras ocasiones que las llegábamos a ver salir o en algún aeropuerto o algo, bueno pues siempre estaba con su hija y aquí bueno pues ya vimos, ya después de media hora más o menos, ya llevan aquí el féretro con los restos mortales de la vedette y bueno pues ya de aquí se armó un pequeño cortejo fúnebre nada más y ahí va esta camioneta, atrás iban otros tres vehículos, una motocicleta que era la familia que estuvo con sus hijos aquí ya en esta camioneta que vienen saliendo de reversa, bueno ahí venía Navila con una amiga que era la que pues la acompañó en todo momento y ya de aquí pues todo mundo se fue a estos crematorios en un recorrido aproximadamente de 20-25 minutos hacia la zona centro de Cuernavaca y bueno pues ya aquí la familia dándole el último adiós a Sasha Montenegro que murió a los 78 años de edad víctima como se supo de un derrame cerebral y esto fue derivado porque bueno pues ella fumaba mucho y bueno tenía cáncer en los morones y aquí ya estamos en las capillas, ahí vemos a Navila, bueno pues ya habían este dado despedido a su mamá ya el cuerpo ya se encontraba en este lugar donde se encuentran los hornos y bueno pues ya aquí fue el lugar más íntimo donde ya después de 20 minutos que llegaron bueno pues ya lo que sucedió es que ya esta casa funeraria al finalizar la cremación pues le iba a llevar las cenizas a su casa donde sabemos que van a descansar, así que bueno pues así fue el último adiós a quien fuera una de las pues rostros más conocidos del cine de ficheras recordemos en los años 70's en la época dorada del cine mexicano a la verdad actriz y quien fuera esposa del expresidente José López Portillo Sasha Montenegro que en paz descanse hasta la próxima amigos